Esta es la placa del Pueblito El Capulín, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. ¿Qué les parece amigos? Está muy bonito. No sabía yo que existía este pueblito ni siquiera sabía que tenía su linda placa. Aquí, como podemos ver, está muy bonito. Adornado con los colores de 16 de septiembre, que es el mes patrio. ¿Qué les parece amigos? Bonito aquí el Capulín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Miren que les parece su hermoso kiosco también, muy bonito. Y grande. Está bonito y grande este kiosco. Aquí andamos arriba del kiosco. Y de aquí se ve mejor vista. Esta es la plaza, que si bien no es una plaza grande, pues tampoco es una plaza chiquita. Está muy grande, muy bonita la plaza. ¿Qué les parece? Aquí es el Capulín, municipio de Tlajomulco, Jalisco, México. Yo había oído que el Capulín y que el Capulín, pero no conocía, y pues ahora ya conocí. Y pues, me gustó venir. Es la plaza del Capulín, amigos. ¿Qué les parece? Sí. ¿Qué les parece? Sí. Sí. Sí.